Sí, ahora sí hay que sumarle los modulares, que son ocho más y después hay uno más en Malocata. Sí, son, en realidad son UPAs que se han ampliado a hospitales modulares. Claro. Pero bueno, están operativos para la contingencia del coronavirus. Bueno, nosotros decía Rodrigo, el encargado de prensa, que nosotros tenemos influencia en Molero y General Rodríguez. Por eso justamente nos vimos en estas dos actividades que ocurrieron en febrero, que fueron las puestas en funciones de las nuevas autoridades. ¿Cómo ven ustedes el panorama sanitario aquí en la región, lo que tiene que ver con la infraestructura? Bueno, en términos de infraestructura, lo que hicimos en el oeste fue readecuar los hospitales, tanto el Vicente López como el Mariano Luciano, para aumentar su capacidad operativa. O sea, transformamos camas que eran de cuidados intermedios o cuidados generales, que se le pudiera anexar un respirador para aumentar su capacidad operativa. Y lo que hicimos también fue sumar personal. En el hospital de Vicente López se incluyeron aproximadamente 60 trabajadores, y en el hospital de Moreno aproximadamente se van a sumar unos 40 trabajadores. Sí, aparte del General Rodríguez, pasaron a planta algunos que estaban precarizados. Sí, está haciendo todo un trabajo del pase a planta e ingreso de personal. ¿Qué cantidad es el que va a llegar a Moreno? No, no tiene un cupo. En la medida que nos van solicitando y en virtud de la cantidad de ampliación de servicios, se va incluyendo trabajadores. Bueno, hablaste de los hospitales modulares. Con la particularidad que en General Rodríguez es el que se está construyendo detrás de los hospitales oftalmológicos y odontológicos. Se está realizando con aportes de empresarios del distrito. Aquí en Moreno, bueno, tenemos imágenes que nos mandaron recién del municipio, de cómo avanza la construcción en el hospital modular que está al lado del lupa 12. ¿Qué características calculan o qué sumatoria pueden llegar a tener de camas con estos hospitales? El que están construyendo en el oftalmológico no es dependencia provincial. Ahí, más que nada, tendrías que hablarlo con la Secretaría de Salud. En el caso de Moreno, sí, lo estamos haciendo conjuntamente con Nación y la gestión va a ser provincial. Y, bueno, está previsto que se incorpore medio módulo. Son unas 40 camas. Perfecto. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, no lo estás viendo, pero te cuento que nos mandaron recién del municipio imágenes de cómo avanzó la obra en Cuartel V. Ya pusieron las paredes interiores, los paneles interiores, y está avanzando a grandes pasos. ¿Cuándo calculan ustedes que estos hospitales modulares que se están haciendo en la provincia, que son 8, si no me equivoco, en distintos puntos, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo estarían funcionando? Y el plazo de la obra, dijeron que aproximadamente ya a fin de mes tendrían que estar concluidos. Y después la dotación de personal la estamos trabajando. A medida que se vayan sumando los currículum de los profesionales y de los trabajadores, lo vamos a ir completando. Pero se va a ir armando progresivamente porque la unidad de pronto atención funciona y tiene ya trabajadores. Entonces, no es que algo que viene de cero. Se van a ir progresivamente incorporando y poniendo operativas las camas a medida que se van sumando los trabajadores. Sí, la realidad es que, bueno, esto lo hablamos con vos, creo que en general Rodríguez. Digo, el UPA 12 de Moreno estaba prácticamente abandonado. Había unos pastizales enormes. Cuando asumió Emanuel Álvarez, la dirección ejecutiva del Hospital Mariano Lucena Vega, le planteamos esta cuestión. Bueno, hoy se muestra cómo en su inauguración, digamos, con los pastos cortados, digamos, con gente concurriendo. Era prácticamente un cascarón vacío el UPA 12 antes del inicio de esta gestión. Que no estoy alabando, a ver, una gestión en particular. Digo, si no, estoy marcando el retroceso que tuvo el Estado durante estos últimos tiempos y que se ve potenciado y magnificado en la salud pública. Eso es tal cual lo decís vos. Yo me refiero específicamente al proceso administrativo. Como son dependencias que dependen del Hospital Mariano Luciano, el proceso es más automático que si arrancara de cero. Pero cierto es que estaban devastados. Porque esto que vos decís, muy poco personal, prácticamente no tenía mantenimiento. O sea que hoy va a ser realmente un hospital modular que en el futuro a la localidad de La Reja le va a dejar, digamos, va a quedar un hospital operativo para otras demandas. Juan, le están faltando profesionales, ¿no? Sí, estamos sumando profesionales médicos, kinesiólogos, enfermería, limpieza. Bueno, bastantes trabajadores de la salud. A nivel provincial, ¿también le falta gente? Y sí, sí, sí. Vos calculá que más de cuatro años no se tomó personal y se fueron vaciando las plantas por jubilaciones, retiros y demás. Muchos profesionales, a ver, pasó mucho en Moreno. Digo, no puedo hablar de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, no sé, Vicente López. La verdad que desconozco la realidad. Pero muchos profesionales no querían trabajar en el sistema público de salud de la región, sobre todo en Moreno, por el grado de violencia que se generaban en las guardias, sobre todo en el hospital. ¿Cómo hacen para cambiar ese paradigma y seducir de alguna manera al profesional para que se incorpore al servicio público? La verdad que los motivos eran varios. Y yo te diría que el principal es porque no los tomaban. Era la precariedad con la cual se tomaban. Se conseguía un profesional y tenía que cobrar por un tercero porque no se le sacaba una designación. Cierto es, sí, en algunos distritos, alguna situación de violencia. Pero que tampoco era ajena a las instituciones privadas. Así que me parece que resolviendo la cuestión de la, digamos, de resolver la precarización laboral, hay mucho más interés en los trabajadores de sumarse al staff provincial. Ustedes a los trabajadores de la salud, digo, no solamente a los médicos, a los enfermeros, inclusive al personal de limpieza de los hospitales públicos, que sin ellos tampoco podría funcionar ningún hospital, ¿les van a pagar algún bono adicional? ¿Cuál es la idea que tienen? Digo, me imagino que el presupuesto debe estar recontracotado, más con una baja de la recaudación debido a este parate económico. Bueno, el trabajador que está hoy en el staff se está cubriendo su salario en tiempo y forma, seguramente desde gobernación a aquellas áreas críticas se ve alguna posibilidad de incentivo, pero hoy por hoy estamos cumpliendo en tiempo y forma con los salarios de los trabajadores. Entonces calculás, por último, Juan, y agradeciéndote estos minutos, que hacia fin de mes va a estar operativo entonces el hospital modular al lado del lupa 12 de cuartel quinto. Eso lo está manejando Nación, esos son los plazos que nos dicen ellos. Así que vamos monitorizando día a día el avance de obra y a partir de eso te podemos ir informando. Y con respecto al personal, que quede claro, ¿está faltando personal para este hospital modular? ¿Está abierta la inscripción? ¿Cómo pueden hacer los médicos, los enfermeros? De la misma manera que se acercaron al área de recursos humanos del hospital Mariano Luciano, como es una dependencia de ese hospital, pueden ir haciendo la solicitud de ingreso a través de esa área y se van a ir incorporando. Perfecto. ¿Tienen algún número de plantas que necesitarían? Porque me hablaste de 40 camas en una primera etapa. ¿Cuántos médicos, cuántos enfermeros estarían necesitando? Así a grosso modo, no te pido un número exacto. No, ese requerimiento lo tiene el director del hospital de Moreno, porque él también tiene su staff de personal del hospital y a partir de ahí hace una planificación. No podría decirte exactamente cuántos, pero eso es un hospital que va a requerir por lo menos unas 30, 40 trabajadores de la salud en general. Perfecto. Le preguntamos a Álvarez entonces algún número más específico. Perfecto. Te agradezco mucho, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!